Juntos, entre todos, juntos Juntos, entre todos, juntos Juntos, entre todos, juntos Ya llegó la hora de empezar El momento es hoy para aprender Entre todos vamos a lograrlo La enseñanza al llegar a tu hogar La distancia no nos parará Con honores vamos a grabarnos Y una nueva canción Esperamos al meter Brotará desde tu corazón Aprendamos a aprender Es que sabes estudiar Todos juntos por la educación Una nueva canción De esperanza y de fe Brotará desde tu corazón Aprendamos a aprender Es que sabes estudiar Todos juntos por la educación Hay que aprender a empezar Juntos, entre todos, juntos Jerónimo Gracias.